Del proyecto estuve hablando con Edu, tampoco las conversaciones fueron muy largas porque en el momento en que nos pusimos en contacto, decirme que Jerez Deportivo estaba interesado en mí, para mí fue un halago y una alegría grande porque es un club que está haciendo las cosas muy bien, que tiene un proyecto que vuelve a ser ilusionante y la verdad que fueron cortas las negociaciones por mis ganas y por donde vengo, entonces contento. A ver, soy un futbolista que soy banda, banda izquierda, también lo puedo hacer en el lateral, incluso también he jugado de media punta y me considero un futbolista que ante todo lo tiene que dar todo en el campo y hay que ser solidario con el compañero y nada, intentar aprovechar mi verticalidad y la rapidez que puedo llegar a tener para ponerla al servicio del equipo. Sí, he tenido la suerte de poder participar en muchas liguillas de ascenso y bueno, vengo aquí también con el objetivo de un poco de intentar meternos ahí arriba, siempre desde la humildad y poder hacer algo bonito para ver si podemos tener la novena liguilla. Es positivo, es positivo, más que diría yo individualmente, diría que es positivo que el club llega a la tercera edición, una categoría ya con otro nombre, importante, difícil y más este año que otros años y es bueno que un equipo suba y ahí intentar, intentar, digamos, meterse ahí entre los puestos más bonitos y más privilegiados de la categoría porque se está haciendo un trabajo bueno por donde hubo llegas. Sí, vamos, Pepe no lo he tenido nunca pero aquí en el fútbol ya ha entrenado bastantes veces aquí equipos de tercera y tiene una dilatada experiencia en esto de fútbol y lo conozco de eso. Después, luego, el futbolista Adrián estuvo conmigo el pasado año allí en Arco y futbolistas como Bello, Cazar, el propio Regino que firmó ayer, estuvo también hace varios años conmigo en la cantera del Sevilla y los futbolistas que ya estaban que son de bastante categoría. No solo tres, cuatro equipos, los típicos que se meten ahí siempre, sino que este año me consta que va a haber nuevos proyectos ilusionantes como por ejemplo puede ser el mismo de nosotros y va a ser una categoría dura, fuerte, pero bueno, nosotros desde la humildad y desde las ganas de trabajar intentaremos hacer lo mejor posible para llevar al equipo donde se merece. El mensaje es claro, que vengan a apoyarnos, que estén en las buenas y en las malas porque ya sabemos que en una temporada vienen momentos más, vienen momentos buenos y donde importante y donde verdaderamente tienen que estar es en las malas. No me cabe la menor duda que van hasta ahí, aparte creo que vamos a tener el privilegio de contar con los máximos aficionados de la categoría que aquí en este gran campo que tenemos pueden entrar los que quieran, gracias a Dios, y nada, que vengan, que apoyen, que nos den ese aliento que para nosotros es muy importante.